Este domingo se vivieron momentos bastante intensos. A Ten y Sean empezaron a hacerse buenos amigos, sin embargo nadie en la casa confía en ellos. En conclusión es que las personas verán el juego diferente. Algunas seguirán sus convicciones y las demás sacarán su lado oscuro. El reto en equipo de esta semana fue en la jungla. Adoro la jungla. Es caliente, temible, como yo, y jamás sabes qué es lo que te va a brincar de ahí. La roca hizo de la suya seis ofertas a los participantes para que cambie el curso del reto. Son 35 mil dólares. Son para ti, con una condición. Tres de los chicos tuvieron que seguir con la segunda etapa del reto. Irán al fondo de este búnker. Hay una caja muy especial. Necesito que ustedes la traigan y me la den a mí. Y enseguida empezaron a llegar las sorpresas. Al entrar había cientos de serpientes moviéndose, serpientes colgadas de todos lados. La tensión creció cuando se dieron cuenta que tenían que medir los cuatro tipos de serpiente. Es una broma, ¿verdad? Pero finalmente lo lograron y su premio fue tomarse una cerveza con la roca. Por los héroes. Héroes. Finalmente les tocó elegir a uno de los tres para que vaya al reto del héroe y Darren fue el elegido. Con 20 minutos la adrenalina comenzó a sentirse. No solo debo trepar el puente. ¿Debo buscar pistas mientras bajo? Darren ganó el reto y con eso los 50 mil dólares. Pero tenía que elegir si se quedaba con el dinero para él o ponerlo en el bote para todo el equipo. Amor, me llevo el dinero. Otras personas dirán, los héroes no reciben dinero. No controlo eso. Yo solo puedo preocuparme por las cosas que controlo. La roca apareció en la casa y anunció que desde ahora en el reto del héroe, cada semana se irá a casa el participante que fracase. Cada semana uno de ustedes será eliminado. ¿Qué pasará este domingo y quién será el primer eliminado? No se pierda este reality todos los domingos a las 19 horas por Gama TV. Continuará. Carolina Galvez, Entrenos.